Bueno, acá nos encontramos en la pista de atletismo. Nosotros somos el Centro de Educación Física número 31 y estamos realizando un encuentro de mini atletismo con las escuelas que pertenecen al CEF, que son la escuela número 10, la escuela Rivadavia, la escuela 44, la escuela Obligado, la escuela 228 y la escuela Pisurno. Son todos los séptimos grados del turno mañana que vienen a desarrollar las distintas pruebas que tiene el atletismo en forma recreativa, ¿sí? O sea, es una competencia en sí, pero más bien recreativa, porque cuando llegaron hoy a la mañana temprano, luego de la entrada en calor se hizo la división de colores en donde en cada color integran distintos chicos y chicas de cada escuela. Entonces no hay una competencia entre escuelas, sino más bien cada escuela está integrada en cada color, ¿sí? Y bueno, luego de esa entrada en calor, de esa división, si hicieron las carreras, son carreras cortas de 50 metros, y ahora en este momento están desarrollando las pruebas de campo, como ser salto en largo, salto en alto, salto con garrocha, lanzamiento de martillo, jabalina y disco. Todos los elementos son todos adaptados. Si en jabalina no tiran la jabalina reglamentaria, si no tiran una picanilla, en martillo es una pelota que tenemos en desuso, tratamos un cordel y un manillar para que puedan hacer el gesto de lo que es lanzamiento de martillo. Todo esto, la idea es, si bien la competencia está, o sea, el deporte está tomado como eje hoy acá, pero más bien después, como hablábamos hoy, después de dos años de pandemia que los chicos estaban guardados, que todos estuvimos en nuestros hogares cuidándonos, esta es la primera salida, el primer encuentro que tuvieron, que tenemos todos, digamos, y lo tomamos como un desafío para que los chicos puedan compartir con otras escuelas y con sus compañeros, ¿no? Claro. Vos insistís, y me parece interesante este razonamiento de es una competencia, pero a su vez no. ¿Cómo es esto? Sí. O sea, nosotros apoyamos la competencia, la competencia sana. Es más, cada vez que enseñamos, enseñamos a ganar y también a perder, ¿no? Entonces, uno educa a través de eso, no siempre se gana y no siempre se pierde, entonces uno debe enseñar con eso. Con respecto a acá, el encuentro en sí, o sea, todos los que compiten, todos suman puntos, ¿sí? Hasta el que sale último en una carrera también suma puntos y eso ayuda a su equipo, al final de la jornada damos el color que es ganador por la sumatoria de puntos, pero quizás ese punto por haber salido último fue el que lo hizo ganador. Entonces, todos son protagonistas de su éxito en este caso, ¿no? Bueno, esto, ¿cómo es? Durante la mañana. Sí, como te dije recién, turno mañana hasta las 11 de la mañana, los chicos de la escuela que van a la escuela de la mañana y ahora por la tarde, a las 2 y media hasta las 5 de la tarde, es el turno tarde. Dejamos agradecer a todas las señas que acompañaron, hay mamás que también vinieron a acompañar a sus hijos, al profesorado de Educación Física, que se dio a los alumnos del segundo año, que si bien para ellos también es muy importante, porque venimos también de una virtualidad con ellos y que esto no se lo puede enseñar a través de una computadora, que también para ellos es muy importante, y también nos acompaña en la escuela de Lancero del Sauce, que tiene la orientación de Educación Física, que también es su primer contacto desde el otro lado, desde el rol de profe, ¿sí? Para ver acá un futuro, quizás sean futuros profes también esos chicos, ¿no? ¡Gracias!